Hola gente de la comunidad, hoy vamos a forzar el reinicio o apagado en un iPhone 6S pero este método aplica para cualquier modelo siempre y cuando tenga la bolita aquí, el Home o Inicio bueno, para forzar el reinicio en este teléfono vamos a presionar el botón de Home sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de Encendido sin soltar esto por algunos segundos como ven, ya se ha apagado nuestro iPhone aquí es cuestión de esperar un momento y lo volvemos a prender normalmente esto lo pueden practicar para cuando se les arroja cualquier error o bien no responde no olviden que lo pueden hacer oprimiendo el botón de Home o Inicio sin soltar y enseguida el botón de Encendido listo gente, de esta forma se forza el reinicio o apagado en los iPhone bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima